Todo el país lo esperó y la imagen superó las expectativas. El primer eclipse de luna de 2019 transcurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en lo que fue una transmisión especial de TN, si te lo perdiste, y no querés esperar hasta el 2029 cuando se la pueda ver igual, acá te dejamos algunas notas que tenés que ver si o si, durante tres horas los ciudadanos de muchos países pudieron disfrutar de un fenómeno único. Sin embargo, además de las espectaculares imágenes, los memes también dijeron presente. Como suele pasar, los Simpson fueron uno de los más usados para divertirse mientras la luna se iba transformando. Los impacientes que querían que todo suceda en un minuto. Punto. La diferencia entre las imágenes que sacan los fotógrafos profesionales y las que sacamos nosotros, y la tortícolis con que terminó todo el mundo después de mirar al cielo durante cuatro horas. La diferencia entre las imágenes que sacan los fotógrafos profesionales y las 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 que sacan los fotógrafos profesionales